¿Qué onda gente? Hoy día les voy a enseñar el PvP que tendrá Relsys. Les mostraré todo lo que sabemos hasta ahora sobre el PvP. De manera oficial y por sobre todo, yo también se cree una que otra teoría. Sin más dilación, comenzamos. Primero y principal, ya les aviso que la Q y la X van a ser elementos fundamentales. La Q ya dejará de ser para dodges y la X dejará de ser para ataques. Volviéndolo todo al revés, ya que la Q será para ataques pesados o ataques especiales. Y la X será para dodgear o hacer esquives. Esto lo cambiaron así, o bueno, nunca lo cambiaron, puesto que está hecho, por así decirlo, a lo chindo. En Chindo Life tienen las mismas mecánicas, esquivas con la X y con la Q tiras un ataque pesado o una clase de ataque especial. Esto en lo personal se me hace un poco incómodo, pero veremos si es que en un futuro se puede arreglar. Pasamos a la primera fase del PvP. Vamos a hablar, primero y principal, de nada más y nada menos que las armas. Dentro de la gran mayoría de juegos de One Piece, las armas son rotundamente inútiles. Pero en Reelsis decidieron o quisieron darle una oportunidad a este sistema. Dándoles, por así decirlo, un sistema de combate o de conveo con armas. El cual luce sorprendentemente bien. Cada arma consta con sus propias balas. Por ejemplo, la pistola tiene 5 balas. Pero, he aquí el dilema. A la hora de disparar a distancia, las balas sí se te gastan. Pero en cuanto lo tienes enfrente, lo puedes golpear sin ningún problema con la pistola. Sin necesidad de estar recargando o de que se te gasten las balas. Pudiendo de una manera más efectiva hacer combos aéreos. También, todas las armas constan con sus propios ataques o habilidades especiales. Los cuales se encuentran en la Q, la E y la T. La Q en las armas actúa como una clase de disparo único. Quiero decir, veámoslo como si dispararas tus balas, pero de una manera más potente. Y después tenemos la E. La E es más complicado puesto que esta habilidad varía bastante de entre las armas que ocupes. Pero, básicamente, la E es como una clase de rucheo o de dodgue hacia el enemigo. Y luego, como no, tenemos a la T. La T ya es un poco más complicada porque también varía dependiendo del arma. Por ejemplo, con la pistola, cuando presionas la T, lo que hace es una animación que te teletransporta hacia el enemigo si es que lo golpeas. La cual, a mi parecer, puede ser un buen combo extender. También se me olvidó mencionar que si eres un usuario de espada, puedes desviar las balas golpeándolas o haciendo parry. Solamente si ocupas un arma melee. Con los puños no se puede, obviamente. Ahora pasamos a las frutas logias. En este caso, la mera. Los creadores del video o de los que están haciendo PvP dicen, en esta parte concretamente, dicen que las frutas tipo logia tienen sus propios M1s. Es decir, tienen propias animaciones de M1s, las logias. Tal vez, eso también sea una confirmación de que la fruta light o pica tenga su propia espada. Como es correspondiente, claro. Por esta misma razón, podemos ver como a la mera se le enciende en las manos, pudiendo aplicar o tener una probabilidad de prenderle fuego. Esto no es ninguna broma. Con puros M1s tienes una pequeña probabilidad de prenderle fuego. También se me olvidó mencionar que absolutamente todas las habilidades del juego se pueden cancelar, menos las ultis. Esto está buenísimo a mi parecer, para que no tenga que esperar todo el cooldown porque te dispararon una bala. Después, después tenemos las transformaciones tipo Zodan. Esta es una de las partes más interesantes del juego, puesto que las tipo Zodan son las más vistosas dentro de Real Seas. Te lo digo, con cualquier transformación que uses, la que sea, por más monstruosa que sea, puedes hacer combos aéreos. Esto, no sé si está dentro de lo planeado o no, pero se ve muy extraño ver como un dragón gigante te hace un combo aéreo. Obviamente, al ser un gigante, tu hitbox se vuelve más grande y tus ataques también. Por lo tanto, así es gente, vamos a poder ver gigantes dándose de madrazos dentro del juego como si fuera cualquiera. Ver estas peleadas me emocionan bastante, puesto que, Dios, se ve muy épico. Ahora tenemos lo que parece ser un combate aéreo, esto también viene integrado dentro del juego. No crean que es un bug o algo por el estilo, esto de verdad se vería muy épico dentro del juego. Pero también, como les iba diciendo, este juego, o sea, todo, absolutamente todo lo que uses tiene combo aéreo. Llegando a tener combo aéreo, cosas que vuelan. Pero aún así, si no tienes una transformación o algo por el estilo, puedes pelear contra gigantes en tu forma base sin ningún problema. Esto también sería muy interesante de ver, una pelea entre un gigante y un chiquito. Ahora, lo más importante es el combate principal. El combate de manera principal es un poco complejo, puesto que puedes hacer una variedad de combos incesantes. Por ejemplo, dentro de la mayoría de juegos con combos aéreos, es tirarlo hacia arriba y poder estornearlo desde ahí mismo, pero nada más. En cambio, en este juego no se limita eso, sino que los puedes lanzar primero hacia arriba y luego otra vez hacia arriba para continuar el combo, o tirarlo de frente y continuarlo desde frente. Luego tenemos los parries y los dodgues. Esta parte del juego hace que los combos no sean infinitos y sea injusta una pelea. Como GPO. Para hacer los parries tienes que primero bloquear y luego presionar la letra Q, en el momento exacto en el que te golpeen. Aunque si mientras te están golpeando y aprietas la letra Q, si también funciona. El único problema de hacer eso mientras están golpeando es que la Q tendrá un cooldown. Pero aún así vale la pena, puesto que te deja continuar el combo. En cambio... La evasión. La evasión básicamente es lo mismo que el parry, pero lo que hace es alejarte un poco del enemigo. Por lo tanto, no te deja continuar el combo, pero así es bueno para escapar de uno. También como detalle para agregar está el hecho del clash, es decir, el destello que hace cuando los personajes se golpean al mismo tiempo. Luego pasamos al sistema de no wall combo. Sabemos que en esta clase de juegos el no wall combo es un problema enorme, puesto que de ahí se desarrollan combos infinitos. Ni siquiera nombraré al juego que me estoy refiriendo. Pero bueno, a lo que se refiere el no wall combo es el hecho de que en cuanto lo haces golpearse contra una pared, el personaje al que esté acorralado contra la pared se vuelve invencible. Por un corto lapso de tiempo. Y de aquí mismo nos pasamos hacia las espadas. Existen una escala de espadas, están las pesadas, las medianas y las livianas. Obviamente, dependiendo de la espada que estés usando, vas a golpear más rápido los M1s o más lentos. Pero bueno gente, para finalizar hay que hacer un poco lo que les había dicho en un principio. Un combo recto. Un combo hacia abajo. Y finalmente un combo hacia arriba, para poder extender mucho más el combo aún. Sabiendo eso, ustedes verán qué clase de combinaciones hacen, qué clases de mezclas, yo qué sé. Yo estoy, wow, desesperado por saber qué cantidad de cosas puedo llegar a combiar ahí. Pero bueno, eso sería todo por el día de hoy. Les dejo el PvP, la calidad, se los dejo a ustedes. Claro, eso es de cada quien la opinión. Yo por mi lado, me encanta, me gusta muchísimo, se ve muy fluido, muy cómodo y por sobre todo, bonito. Eso sería todo por el día de hoy. Espero haberte aclarado un poco más las cosas. Y muchas gracias.